Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y la intención de este vídeo es mostraros o daros lo que es mi opinión sobre lo que yo creo que sería la mejor forma de elegir el primer equipo o un equipo a la hora de tenerlo para un acuario plantado. Evidentemente yo voy a hablar de mi experiencia, os voy a contar lo que me ha ido pasando a mí con el tema del CO2 desde que empecé con el acuario plantado y sencillamente quiero que os sirva de referencia. No voy a tocar todos los ejemplos, voy a contar los que yo tengo de manera ilustrativa, sé que habrá más ejemplos, otros serán mejores, otros serán peores, pero la idea es con esta experiencia que os sirva de referencia a los que os estéis iniciando o incluso queréis ir un pasito más allá. Como veis tenemos diferentes botellas de medio kilo, de kit, de dos kilos extintor, dos de cinco kilos con diferencias, otra de la que hablaremos al final del vídeo y una que yo no he tocado nunca pero voy a empezar hablando por ella es el tema del CO2 casero. Yo nunca he tenido sistemas de levadura del CO2 casero y realmente no digo ni que sea ni mejor ni peor para un acuario pequeño o si te estás iniciando es válido. Lo que sí he hablado con mucha gente y al final antes o después han acabado o en un kit de estos o en un extintor de manera que es un gasto que aunque no sea mucho si lo vas guardando y vamos viendo lo que cuesta esto pues prácticamente veréis cómo va a acabar costando lo mismo ese primer kit de levadura que un kit que podemos llamar o todos entendemos aunque no sea exactamente pero más profesional porque va a dar mejor regulación, más constancia a la hora de ir al C2 a nuestros acuarios y en definitiva mejores resultados y más estabilidad al acuario sobre todo a la hora de controlar el tema del pH. Mi primera experiencia fue este kit de botella, traía un mano reductor parecido a este pero bueno ya luego ese acabó desapareciendo, traía su difusor de plástico etcétera etcétera si no recuerdo mal me costó 110 euros comparativa si no recordáis cuando hice los gastos de 500 litros aquel extintor de 5 kilos con aquel mano reductor con su electroválvula de la marca CO2R me costó 100 euros evidentemente aquello parece mucho mejor compra que lo que fue esto quiere decir que esto fuera mala compra en mi caso sí porque porque me aconsejaron mal y me aconsejaron esto para un 240 litros yo como otra mucha gente pues te dejas de fiar y al final acabas pagando la novatada eso quiere decir que esto no sea válido no si este mismo kit yo te lo recomiendo para el nano acuario por ejemplo yo que tengo de 20 litros tú lo montas eso en el nano acuario muy estético este mano reductor un difusor el que sea x a tu gusto y tú eso lo tienes que te dura para un 20 litros casi un año pues es una muy buena solución si sólo tienes ese acuario es muy estético y en ese caso pues ya no lo veo tan mala compra más opciones el tema de los extintores como veis con su presilla su manilla que traen o con su llave arriba yo recomiendo siempre poner llave porque va a ser algo más seguro y además si recordáis un día ya lo dije los extintores no es tan pesado para estar trabajando siempre en continuo por eso cada vez que lo recarguéis vuelvo a repetir ese consejo de un día es cambiar las válvulas de seguridad también el tema de los extintores yo aquí lo he dicho lo compré estos dos me los regalaron porque yo voy conociendo ya mucha gente hace favores a mucha gente y al final pues la gente también te ayuda y te hace favores y todo es moverse muchos habéis preguntado muchas veces dónde conseguirlos pues si te vas a guanapó hay veces que los consigues en segunda mano pero también es cierto que hay unas soluciones que yo creo que son las más prácticas si tú vas a sitios de recarga en tu ciudad donde iba cada uno y preguntas en las tiendas de relleno de extintores pues hay veces que estos ya están descatalogados o no sé cómo es la palabra adecuada para decirlo y se pueden comprar o te los pueden dar o si conoces a alguien en todas las ciudades siempre hay grupos de acuariofilia alguien conoce a alguien al final todo requiere un esfuerzo por nuestra parte el que algo quiere algo le cuesta evidentemente y en este caso pues si tú te haces con un extintor más o menos gratis o a muy buen precio la recarga la tienes que pagar igual lo compres o no y evidentemente como digo si tú te haces con un extintor como ese este mano reductor ad express 12 euros y el tema del difusor bueno ya veremos en el siguiente vídeo muchas cosas pero te puedes gastar desde 7 euros hasta 30 pero tú pones un difusor de esos un mano reductor y un extintor como en este caso lo consigues en la tienda de recarga de extintores y por 25 euros tienes un equipo profesional bastante decente para iniciarte o para empezar en los acuarios plantados ahora contra de los extintores evidentemente a mí me ha pasado muchas veces ahora yo tengo siempre uno de reserva porque cuando vas a rellenarlo evidentemente te hacen el favor un favor cuando te lo hacen hay que estar agradecido pero no es una recarga inmediata tienes que esperar a veces dos o tres semanas hasta un mes hasta que lo vuelves a tener y no sé vosotros si os pasará pero yo cuando tengo un acuario sin CO2 pues me lo tomo esto como el hobby que es muy en serio y me fongo muy nervioso entonces me gusta tener siempre la recarga disponible para que no corte la inyección ni un solo día porque os digo esto porque otra de las opciones que estoy barajando ahora de hecho hay dos posibilidades que voy a contar y seguramente sea la que haga y yo lo voy a dar de consejo también no solo para mí porque este acuario el de 500 litros yo le estimo le calculo que se va a comer ya o va a tener un gasto de CO2 de 10-12 kilos largos más los otros acuarios que tengo entonces hay otra serie de alternativas que son botellas de 9-10-12 kilos os dejaré la fotografía de lo que yo estaba preguntando y he descubierto que hay dos tipos de modalidades de obtenerlas la primera lo alquilas digamos que tú pagas una fianza por lo que es el casco de la botella pagas por lo que es la botella la carga no si son 50 60 70 euros va a depender de cada compañía de cada sitio de cada ciudad y al acabar pues tú si no quieres seguir pues te devuelven el lío de la fianza y si no pues directamente en el mismo día repones la botella te llevas una nueva con otra carga y pagas lo que es la carga quedándose yo la fianza hasta que devuelvas lo que es el casco o el envase de la botella otra alternativa incluso que es un poquito más cara pero yo la veo incluso más positiva o es lo que yo estoy planteándome por ejemplo aquí he estado preguntando en una compañía en Albacete y es una compañía que está en toda España de manera que te hacen un contrato pagas 30 euros al año y en ese contrato ya digamos que es un poco lleva la fianza de ese casco y además lleva un seguro por si pasara algo de manera que yo una botella de 12 kilos la recarga me han dicho que vale sobre unos 100 euros en mi caso por ejemplo en mi donde yo trabajo actualmente pues tenemos convenios justamente con esa compañía entonces está aplicando un descuento de 40 por ciento por ejemplo pero eso ya es hablando con ellos muy amablemente me explicaron que es cuestión de negociar cada caso explicar vuestros casos y se pueden llegar a conseguir precios que evidentemente cuesta dinero pero tienes la seguridad de que vas a tener siempre un material de primera pasando todas sus revisiones y va a estar todo acorde a lo que necesitamos que sobre todo medidas de seguridad porque a veces escatimamos en la medida de seguridad y creedme que no hay que pasar por alto eso porque es muy importante de manera que eso para mí por ejemplo para este acuario ahora mismo si haces hago eso y resulta que la carga me cuesta 50 60 euros 12 kilos una botella tengo para todo el año otra ventaja que tiene como he dicho cuando vaya y se me acabe en el mismo día te la reponen porque es una empresa de servicio y no deja de editar CO2 ni un solo día de manera que visto así para estos casos en concreto ya no empieza a ser una alternativa tan cara evidentemente para un 20 litros no vas a hacer eso nos vamos al CO2 casero como hemos dicho o una alternativa de estas o un extintor de 2 kilos también por ejemplo se me ocurre que es una buenísima alternativa esto que os cuento para aquellos por ejemplo tanto que tenemos lo que se llama muchas veces del anglosajón o nos gusta usar anglicismos como la fish room habitación de los peces o estudios con peces o tenemos un garaje lleno de peces todas estas personas que son muy amantes de la acuariofilia pues quizás tú solamente tengas en vez de yo como tengo tres o cuatro botellas en este caso imaginar que yo tuviera todos los acuarios igualmente y me hago mi fish room y tuviera los tres acuarios o los cuatro acuarios juntos en la habitación pues con una de esas botellas le pones un solo mano reductor como veis allí tengo también puesto lo que era el splitter o dejar una foto que ya está de seis y con una sola botella centralizando y un solo mano reductor puedes tener hasta seis acuarios al mismo tiempo de manera que esa opción que a priori parecía la más cara como veis va tornándose en cada vez más rentable más práctica y más versátil y dicho eso pues la siguiente parte de este vídeo les puedo ayudar a la hora de elegir por ejemplo el mano reductor esta pieza es bastante importante como veis muy sencilla 12 euros aquella con electroválvula puede llegar a costar 100 110 nueva cuál es mejor ambas funcionan igual yo sabéis que soy partidario de no usar electroválvula aunque como veis ahí está funcionando pero como veis está conectada directamente las 24 horas pero si por ejemplo se cortase la luz pues déjase de inyectar porque digo eso porque lo puedes tener controlado o conectado a un controlador de ph o también he estado viendo vídeos y foros que dicen que es no digo que sea bueno ojo digo que seguramente sea mejor forma pero que te ponen directamente de meter el co2 a presión en el filtro o inyectarlo directamente al filtro eso hace que lo disuelta mejor y directamente pero si se va la luz y no tienes una electroválvula en ese caso sigue metiendo co2 dentro del filtro y eso puede generar presión y hacernos o estropearnos el filtro de esa manera si se fuera la luz no pasaría nada en este caso como yo los uso así directamente como van directamente fuera del filtro o un difusor que esto lo veremos como elegir el difusor en el siguiente vídeo pues una opción de estas es más que válida importante me lo preguntasteis un día a la hora de elegir la rosca sabes si por ejemplo vamos a aliexpress o estas páginas incluso muchas veces las malas traducciones te dice color no te dice ni tamaño el estándar español al menos lo que es el tamaño igual como veis todas las botellas que tengo aquí tienen una estándar o rosca que se llama 21.8 milímetros qué quiere decir eso que la rosca tiene 21.8 milímetros así de fácil y muchas veces se confunde con la otra estándar que hay que es la G5 octavos que tiene 22.8 milímetros ahora mucha gente dirá pues yo la estoy usando sin problemas efectivamente pero teniendo en cuenta que un margen de un milímetro más en algo que es un sistema de alta presión puede ser mucho y particularmente el teflon muchas veces también la usamos y tiene que poner mucho sencillamente con un par de vueltas para que se haya un poco el cierre y apretando bien es suficiente porque digo eso porque a veces te entendemos mal pero toda la presión de la botella del mano reductor lo que lo soporta no es el mano reductor sino es la propia rosca que soporta toda la presión por lo tanto ese milímetro de más puede generar en algunas ocasiones que no digo en todas pérdida de la carga por lo tanto aunque yo sé que yo los he tenido de 5 octavos o sea o de 22.8 milímetros en estas botellas lo más adecuado es si se ha hecho a su medida vamos a coger cada cosa de su medida más que nada porque tenemos la posibilidad de hacerlo a la hora de elegir y nos va a costar lo mismo así que dicho esto espero que os haya gustado este vídeo que os haya aclarado algunos conceptos ya sabéis que como he dicho no he tocado todo sencillamente ha hablado de mi experiencia de lo que yo tengo en casa pero como veis hay alternativas para todo el mundo desde la más cara a la más barata más volumen menos volumen pero sobre todo mirando siempre un poco por la seguridad aunque no lo parezca gastar más a veces es más económico y sobre todo pues lo he dicho espero que os sirva de ayuda y de guía y de referencia así que hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis dejar vuestros comentarios vuestros me gustas ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse a que le apetezca más que bienvenido porque aquí lo importante es aprender y mejorar todos juntos en este hobby nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos